Por el caño de la corrupción, no hace falta, lo he venido planteando, quitarle a los ricos para darle a los pobres, no hace falta expropiar, cometer ningún abuso para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de México. Y basta con que el dinero del presupuesto, que es de todos, se maneje con honradez y se distribuya con justicia. Todas las plazas públicas, les digo que tenemos presupuesto suficiente. Se extrañan muchos, porque la cantaleta de los gobernantes es en el sentido de que no hay presupuesto. Y luego se sorprende mucho también la gente cuando les digo, si saben cuánto es el presupuesto nacional, nadie sabe, aunque es dinero del pueblo. Si viviésemos en una verdadera democracia, esa cifra, ese dato, se conocería al dedillo. Pero esto no se difunde porque no le conviene a los de arriba. Hoy tenemos un presupuesto de 3 billones, 500 mil millones de pesos. Una cantidad considerable de dinero. Si ese presupuesto se administra bien, alcanza para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para sacar al campo del abandono en que se encuentra, para apuntalar a la pequeña, mediana empresa, al pequeño, mediano comercio. Y alcanza para establecer en nuestro país lo que proponemos, el estado de bienestar, dar seguridad, bienestar al mexicano desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Por eso hablo de honestidad. Porque nos dicen de dónde va a salir el dinero. Pues, de la honestidad. ¿Cuánto consideramos que vamos a ahorrar desde el primer año? Por un plan de austeridad republicana y por el combate a la corrupción. 600 mil millones de pesos. Es una bolsa importante de dinero. ¿Cómo vamos a lograr ese ahorro? Bueno, se van a terminar los privilegios de la alta burocracia. Porque es ofensivo que los de mero arriba, los que trabajan en el gobierno, los más encumbrados, ganen hasta 600 mil pesos mensuales, habiendo millones de mexicanos que apenas tienen lo indispensable. Entonces, así vamos a avanzar con honestidad. Lo segundo es la justicia. Lo que aquí se habló es ser cada vez más humanos. Hace como una semana estuve en una comunidad indígena de Morelos y decía el dirigente en su intervención que teníamos que entender el significado de ser humanos. Ser humanos. Porque a veces decimos las palabras y no reparamos en lo que significa. Decía que debemos de ser cada vez más humanos. Tenemos que ser fraternos, no darle la espalda a los que sufren. No podemos caer en el individualismo, en el egoísmo, empezar nada más en nosotros. Esto es fundamental. la justicia. Pero también vamos a convencer, vamos a persuadir, porque no vamos a imponer nada. Esto lo quiero subrayar. Decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón. Vamos a convencer, a persuadir de que eso es lo que nos conviene a todos. al rico y al pobre, a todos los mexicanos, porque si sigue habiendo esta monstruosa desigualdad económica y social, no se va a dejar de producir frustración y van a seguir los estallidos de odio, de resentimiento y van a continuar la inseguridad y la violencia. Yo no sé en qué cabeza cabe pensar que se va a resolver el problema de la violencia con la violencia, que se va a enfrentar el mal con el mal, como si se pudiese apagar el fuego con el fuego. Nosotros vamos a serenar el país de otra manera, vamos a garantizar que haya trabajo, que haya bienestar, que haya educación y atención a los jóvenes que se les han cerrado las puertas, que no tienen posibilidades ni de trabajo ni de estudio. Así es como nosotros proponemos lograr el renacimiento de México. Honestidad, justicia y amor, mucho amor. Este sentimiento que significa una fuerza extraordinaria, los sentimientos de amor a las familias, sentimientos de amor de un campo más amplio al prójimo, el que podamos ser felices por estar bien con nosotros mismos, con nuestras conciencias, pero también por estar bien con el prójimo, el insistir mucho que se puede ser feliz si se es bueno, o para decirlo con más claridad, que sólo siendo bueno se puede ser feliz, que tenemos que fortalecer esos valores de solidaridad, de fraternidad que los tenemos en nuestro país, porque somos el herero de una cultura milenaria, que siempre practicó la ayuda mutua y el amor al prójimo. esto todavía se observa en las comunidades indígenas, en nuestros pueblos, todavía hay una gran reserva de valores para regenerar la vida pública de nuestro país, cómo se construyen las escuelas, los templos, todos los espacios públicos en los municipios indígenas, de usos y costumbres, con el tecno, con el servicio, con la participación de todos, es la gente con organización la que se hace cargo del desarrollo comunitario, por eso tenemos que fortalecer todo lo que tiene que ver con el amor al propio, y en un círculo más amplio, el amor a la naturaleza, que dijo aquí compañero indígena de Ocosín, el amor a la madre naturaleza, no destruir nuestro medio ambiente, no destruir nuestro territorio, porque esa es la herencia que vamos a dejar a las generaciones futuras, no malgastar lo que pertenece a nuestros hijos, a nuestros nietos, no derrochar esos recursos, muchos de ellos no renovables, como es el caso del petróleo, que si se sigue explotando de la misma manera, ya no vamos a tener y ya no vamos a dejarle a las nuevas generaciones este recurso natural no renovable, y en un círculo más amplio, pues desde luego el amor a la patria, el amor a nuestros héroes, a los que lucharon junto al pueblo, que es lo que han querido hacer, como aquí se expresó, que olvidemos nuestro pasado, y el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va, están quitando de los planes de estudio de las escuelas, el civismo, la ética, la filosofía, quieren hacer a un lado la historia, no, tenemos nosotros que fortalecer todos los valores patrios, sentirnos muy orgullosos de nacer, de vivir, de desarrollarnos, de ser felices en nuestro país, en nuestro querido México, esas tres cosas son las que planteo, honestidad, justicia, y amor, pero este es un foro de jóvenes, y yo quiero hacer tres compromisos, aquí, frente a ustedes, di esta exposición general sobre el proyecto, porque claro que vamos a reactivar la economía, y va a haber empleo, y vamos a rescatar al campo, y va a haber bienestar, y va a haber mucha alegría, y mucho amor, pero quiero hacer el compromiso puntual con los jóvenes, sobre tres cuestiones que considero importantes, primero, que vamos a garantizar las libertades plenas, las libertades de manifestación, de expresión, que no se va a reprimir a nadie, quiero también decirles que en el respeto a las libertades está también el que practiquemos el método democrático para poder ponernos de acuerdo, aquí en la agenda que se me entregó, lo digo de manera sincera, hay unos asuntos polémicos, pero nosotros queremos la pluralidad y la democracia es escuchar a todos y que todos participen ese es un compromiso, por eso vamos a impulsar de que en la constitución se establezca el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, no de la manera como se aprobó ahora, forma apresurada, pidiendo muchos requisitos con la idea de que nunca se consulte al pueblo, lo vamos a hacer de manera muy sencilla, para que en todos los temas polémicos haya consulta, haya democracia, que no impongamos absolutamente nada, que sea el pueblo el que decida libremente. porque aquí lo digo de manera sincera, abierta, no tengo nada que ocultar, aquí se habla de defender los derechos humanos, desde luego, se habla de eso.